Incluso ahí vamos a ver, son fechas proféticas Es Rosh Hashanah, pero bueno, eso miraremos Entonces, les recuerdo, por favor El Padre me recordaba también la palabra No tomemos livianamente Yo le decía, listo Padre, ¿quieres hablar de ayuno? Vamos, ayuno, pero no es hablar El Padre nos da este tiempo porque quiere que lo hagamos bien Todos, recuerdan que decía primeramente los ministros Decían Joel, los ministros del altar, los ministros del culto Los líderes, los facilitadores, nosotros llamamos Los padres espirituales, diga como usted quiera Pero también es la congregación Y dentro de la congregación también están los niños ¿Qué vamos a ayunar? Dijimos también que el ayuno era el abstenerse Temporal o permanentemente De ingerir alimentos y o bebidas O también placeres, tecnología o comodidades ¿Para qué? Con fines religiosos, morales o de salud Y concluimos también que en nuestro caso son las tres cosas Porque somos tripartitos Es por fin congregacional, por un fin espiritual No digo religioso, por un fin espiritual Por un fin, hablemos moral en el sentido de nuestra alma De nuestro corazón, de nuestros pensamientos Nuestras emociones y del cuerpo naturalmente Porque todo lo que traiga disciplina y orden en nuestra vida Se va a ver reflejado en nuestra salud ¿Qué vamos a ver ahora? Ya sabemos que son 40 días Ya sabemos que empezamos el primero de septiembre Terminamos, será por el 10 de octubre Semanalmente les vamos a poner los motivos Ya sé el motivo de esta semana Vaya preparándose Ya vamos a leer la palabra Es Daniel 9 Pero hoy quiero aclararles un poco más El Padre quiere que hablemos de nosotros Porque si bien es cierto, este ayuno no es para nosotros No es para su salud, no es para su familia No es para mi familia No es para nuestra congregación Es para nuestra nación Y me recordaba otra palabra Cuando el Señor en Génesis 18 Si no me equivoco Estaba hablando Abraham Y se dirigía al Padre intercediendo por Sodoma Y le decía Si hay 50 justos, destruirás ¿Acaso si faltan 5 vas a destruir el Dios justo? Va a destruir Bueno, si hay 45, no lo destruyo Pero si por ahí solo hay unos 30, unos 40 No, no lo destruyo Y va reduciendo Pero si hay 10 justos Si hay 10 justos, no destruyo No, no destruyo Eso ha puesto mucho temor en mí Sé que en el espíritu No les hablo las noticias No les hablo la economía En el espíritu Sé que es complicado Si no nos ponemos la camiseta Como digo yo, por nuestra nación Vienen tiempos complicados El que tenga oídos, oiga No por nada el Padre está Permitiendo esta convergencia de tiempos Empezó ya con la visita del profeta Comusi Yo sé que van a venir los otros profetas Sé que el Padre nos está alineando En esa convergencia de tiempos En esa convergencia espiritual No para nosotros Para la nación Yo sé que en esta casa En esta iglesia Hay más de 10 justos Yo lo sé No digo justificados por Jesucristo Porque justificados El planeta entero Que ha recibido a Cristo A Cristo Que ha recibido Se ha arrepentido Hablo de justos Y el Padre quería que ahora Les precise un poquito más A qué estoy A qué me refiero Y cómo vamos a hacer ese ayuno Y no voy a hablar de cosas nuevas Son temas que ustedes ya lo saben Los dominan Los enseñan Solo vamos a recordar Para hacerlo bien Pero lo primero El Padre ha soltado Hoy una palabra Que es que Empezamos diciendo Que cuando sale de su boca No regresa vacía Sino que cumple el propósito Por el cual le manda Y el propósito es Invitar a su iglesia A sus hijos A sus amados A interceder por nuestra nación No porque nosotros Seamos los bonitos Y ellos los malos Sino porque Alguien tiene que Hacer Teshuvah Hacer conciencia De lo mal que estamos Porque estamos Como estamos por nosotros No mire a la iglesia de al lado No mire al hermano de al lado Ni siquiera mire a la persona Que está al lado suyo No se crea que es Su marido El que está mal O su mujer La que está mal O sus hijos Lo que están mal Y empezando por mí Atrás Empezando Empezando El Padre ya me En dos En dos palabritas Me Evidenció Sacó a la luz No le digo El pecado oculto Mi doble Ánimo Mi doblez Mi doblez Y no me diga Que usted está mejor que yo No me diga No digo que estamos pésimo Porque no todo el mundo Estamos Estamos caminando A ser mejores Pero El Señor Por eso Quiere que lo hagamos bien Y parte de ese hacer bien Les pido por favor Necesitamos hacer también Calendario de oración Durante estos 40 días Por 24 horas Es importante El primer tema Va a ser Daniel 9 Que ya vamos a mirar Y lo vamos a examinar ahora Anótense por favor Con Anita En administración Quien ha actualizado Su correo electrónico Para recibir La información Datos Versículos Por favor Actualicen Su dirección Con ella Bien Sabiendo que lo que vamos a hacer Es ayuno Entiendo que usted Ya habrá pensado Ya el Espíritu Santo Le dijo ¿Qué tipo de ayuno va a hacer? No va todo el mundo A dejar de comer Porque hay personas Que de hecho necesitan comer ¿Qué va a dejar usted? A mí ya me dijo Yo les digo públicamente Yo necesito comer De hecho necesito Disciplinarme en la comida Pero para mí Por si acaso Me ven por ahí Por eso les digo A la nube de testigos Cero masitas Durante 40 días Que es mi debilidad Y cero golosinas Pero el ayuno No solo es dejar En mi caso De comer O comer a mis horas Ni para usted Lo que sea Que el padre Le ha dicho Que tiene que dejar No me diga A mí Para mí Es una delicia El queso No, no Ese no es ayuno ¿Por qué yo le digo Que para mí es esto? Porque a mí Sí me cuesta Para mí Es una obsesión Yo tengo un problema Como Mafalda Han visto que tiene Bueno fuera de la sopa No, que tiene Pelea cuerpo a cuerpo Con su cama En las mañanas Y le gana la cama Otros tendrán La pereza El sueño No lo sé Yo no sé Que cada uno sabe El Espíritu Santo Le va a decir A cada uno Que tiene El asunto Es que usted Tiene que tratar Con eso Eso es lo que va a dejar Uno Y dos No solo va a dejar eso Tiene que orar Tiene que orar Porque si no Vaya y métase A un curso Para tratar Adicciones Que se yo La adicción A dormir A ver la tele Que se yo No Es orar A mí ya me dijo Yo voy a venir Todos estos 40 días A las 7 de la mañana A orar No es Para mí No es cómodo Porque Tengo que levantarme A las 5 de la mañana Para estar aquí A las 7 Pero yo sé Que tengo que hacerlo Pero eso no es penitencia Ni ese es el ayuno Eso es parte de Mi amor Por lo que estoy creyendo Les pido Con 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 mi corazón Esto es serio En el Espíritu Sé que esto es serio Esto es por nuestra nación No porque nosotros Seamos mejores Sino que Porque tenemos Al Espíritu Santo Cuando hagamos Confesión De nuestro pecado Delante del Padre Vamos a poder Arrepentirnos Por todos los que están En nuestra condición Personal Porque cada uno Tendrá una debilidad Un pecado Diferente Y uno va a poder Arrepentirse Por uno Como hacía Daniel Y por el Pecado De la nación Bien ¿Qué dice Daniel? Si usted me acompaña Por favor Daniel 9 Daniel es un libro Y él es un Profeta Completo Porque nos enseña Dos cosas Y sobre todo Daniel 9 Nos habla de oración Pero también nos habla De profecía No quiero entrar Al tema de la profecía Quiero entrar solo Al tema de la oración Cuando habla Que él estaba En el año Primero de Darío Hijo de Azuero Le cuento que Darío Si usted va A los libros de historia No encuentra Como Darío 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 es un título También como César Como rey Como una persona Honorable A eso se refiere Darío Y en los libros de historia Usted va a encontrar Otro nombre No les traje el nombre Porque no lo sé Tampoco pronunciar Ni escribir No es común Entonces Él estaba En la corte del rey Y él Mire lo que llama Mi atención Porque le digo Que El padre Me puso énfasis En eso No solo es Abstenerse De lo que usted Se vaya a abstener En este ayuno Sino orar Pero no solo es orar Y esto me puso Énfasis Del Espíritu Santo Porque usted puede También hacer Una letanía Que ya ni siquiera Se dio cuenta Cuando estaba Habla Y habla Y habla Es estudiar ¿Cómo supo Daniel Que era profeta? Que mire Él empezó a pedir La interpretación De los sueños Cuando llegó a la corte Para interpretar El sueño del rey ¿Verdad? Pero ¿Qué me puso De relieve El Espíritu Santo? Daniel estudiaba La palabra Dice que Cuando él estaba Estudiando Se dio cuenta Mirando a los profetas Que llegó el tiempo Estudiaba Jeremías Estudiaba Isaías Que llegó el tiempo Del fin Del cautiverio Del fin Del fin De la cautividad Y el Espíritu Santo Me puso a mí Llegó el tiempo Del fin De la cautividad Del Ecuador No hablo de situaciones Políticas Hablo del Espíritu Hablo de cielos Cerrados Para la palabra Para el Evangelio Para el poder De la palabra Para la vida En la palabra Ya llegó el tiempo Este es el tiempo No podemos dejar Que esta hora pase No podemos El que está despierto Tiene que Así como Como se Pistió de silicio Así como ayunó Y clamó Porque ya llegó Un tiempo Llegó el tiempo Este es el tiempo Del Ecuador No es mañana No es pasado Es ahora No podemos permitir Que se nos vaya Este Moed Dice En el versículo 3 Entonces volví mi rostro Hacia Adonai Ha Elohim Buscándole en oración Y luego En ayuno Silicio y sonido Y ceniza Perdón Dice que estaba estudiando La palabra Vuelve su rostro Adonai Buscándole En oración En ruego En ayuno Cuando yo le digo Ruego y ayuno El ruego no es Que usted le llore Ni cambie la voz Ni que haga Ninguna maroma Por eso me decía El Espíritu Santo Vamos a recordar Cada uno Lo que ya sabemos Que es pecado Que es iniquidad Que es maldad Para que uno Se autoexamine No al marido No al hijo No a la mujer Uno En donde está Y hagamos una confesión Al Padre De cómo está La iglesia De Cristo La nación Porque el problema Es que está En la iglesia De Cristo El pecado La iniquidad Porque afuera No saben distinguir La derecha De la izquierda Y dice en el 4 Y oré Allá de mi Dios E hice confesión Diciendo Oh Adonai Dios grande Digno de ser Temido Recuerdan que nos enseñaban Hace unas semanas Que el temor Me acerca a Dios No es miedo El miedo me aleja Me hace buscar Caminos Para justificarme Delante de Dios Pero el temor a Dios Me acerca a su corazón Dice Digno de ser temido ¿Y por qué me acerca A su corazón? Porque cuando veo Su grandeza Puedo admirarle ¿Cómo no voy a asombrarme De los planetas Que hace De las personas De lo que hace En mi vida? Entonces Ese temor Es un temor De ver lo asombroso Que es Lo digno De ser admirado Y dice Que guardas El pacto Y la misericordia En los que te aman Y guardan Tus mandamientos El Padre dijo Que ha hecho Mucha promesa Mucho Ha hecho muchas promesas Para este país Se ha soltado Muchos decretos A favor de esta nación Pero es menester Es necesario Que nos alineemos Es necesario Que nos comportemos Como los que aman Y guardan Sus mandamientos Es que este es el problema Nosotros tenemos Mucho amor Mucha emoción Pero son puras palabras Quien me ama Guarda mis Mandamientos Lo demás Es palabras Lo demás Son palabras En el versículo 5 Dice Hemos pecado Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho Impiamente Hemos sido Rebeldes Y nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas Dos palabras claves Iniquidad Dice que son Que hemos actuado Como rebeldes Iniquidad Y rebeldía Vamos a ver Esas dos palabras Para analizar Si en mi vida Hay iniquidad Y hay rebeldía En el versículo 6 Dice No hemos obedecido A tus siervos Los profetas Que en tu nombre Hablaron A nuestros reyes Y a nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo De la tierra Oh Adonai Tuya es la justicia Y nuestra La confusión De rostro Como en el día de hoy Lleva todo judío Los moradores De Jerusalén Y todo Israel Los de cerca Y los de lejos En todas las tierras A donde los Has hecho Echado A causa De su rebelión Con que se rebelaron Contra ti Nuevamente La palabra clave Rebelión Ocho Oya ve Nuestra Es la confusión De rostro De nuestros reyes De nuestros príncipes Y de nuestros padres Porque contra ti Pecamos Entonces No es el problema Del gobierno No es el problema De las autoridades No es el problema De mi papá Que no me ama Ni mi mamá Que no me ama Es mi Corazón Rebelde Nueve De Yahvé Nuestro Dios Es el tener misericordia Y el perdonar Aunque nosotros Nos hemos revelado Contra él Y no obedecimos La voz de Yahvé Nuestro Dios Para andar en sus leyes Que él puso Delante de nosotros Por medio de sus Siervos Los profetas Once Todo Israel Ha traspasado Tu ley Apartándose Para no obedecer Tu voz Por eso Por eso Nos han caído Las maldiciones Consignadas Conjuramente La ley De Moisés Siervo De Jailoim Porque contra Dios Hemos pecado Lo que nos pasa Es por lo que Nosotros Hemos hecho Que han activado Maldiciones En el versículo 12 Él ha cumplido La palabra Que habló Contra nosotros Y contra nuestros Príncipes Que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros Tan grande mal Porque nunca Fue hecho Debajo de los cielos Nada semejante A lo que se hizo Contra Jerusalén Como está escrito En la ley de Moisés Todo este mal Nos ha sobrevenido Y sin embargo No hemos aplacado A Yahvé Nuestro Dios Convirtiéndonos De nuestras Iniquidades Y reconociendo Tu verdad Está diciendo Todo lo que nos ha pasado Todo este mal Es por causa De nuestra rebeldía Y teniendo Todo este mal Encima La falta de trabajo La escasez La situación Del país La situación económica La situación familiar Aún temas de salud No nos hemos convertido Eso se llama Dureza de corazón Eso es dureza de corazón Dice que no nos Teniendo todo esto encima No nos hemos convertido De nuestras iniquidades Por tanto Por tanto Yahvé Veló sobre el mal Y lo trajo Y trajo Sobre nosotros Porque Yahvé Nuestro Dios Desjusto en todas Sus obras ¿Qué hace? Pero no hemos Escuchado su voz Y ahora Adonai Dios nuestro Que sacaste a tu pueblo De la tierra de Egipto Con mano poderosa Y te hiciste Renombre Hasta el día de hoy Hemos pecado Y actuado Impiamente 16 Te ruego Oh Adonai Aparta tu ira E indignación De sobre tu ciudad Jerusalén Tu monte santo Conforme a toda tu justicia Porque a causa De nuestros pecados Y por la maldad De nuestros padres Jerusalén Y tu pueblo Han venido a ser El oprobio De todos cuantos Nos rodean Ahora pues Dios nuestro Oye la oración De tu siervo Y sus ruegos Y haz Que tu rostro Resplandezca Sobre tu santuario Y asolado Tu santuario asolado Por amor de ti mismo O Adonai ¿Por quién? ¿Por qué vamos a hacer bien? ¿Por qué él necesita Nuestro ayuno? No ¿Por qué va a hacer él? Por amor A su nombre ¿Por qué entonces Tenemos que ayunar Si lo va a hacer Por amor a su nombre? Porque la iniquidad Es un tema personal Y el Padre Lo que va a tratar En este ayuno Va a hacer Con nuestra iniquidad Personal Y con la iniquidad De la nación 18 Oh Dios mío Inclina tu oído Y escucha Abre tus ojos Y mira nuestras desolaciones Y la ciudad Sobre la que se invoca Tu nombre Porque no elevamos Nuestros ruegos Ante ti Confiados en nuestras justicias Sino en tus muchas misericordias Oh Adonai Oye Oh Adonai Perdona Oh Adonai Presta oído Y hazlo Oh Dios mío Por amor de ti mismo No te tardes Porque tu nombre Es invocado Sobre tu ciudad Y sobre tu pueblo ¿A quién tenemos Nosotros en el cielo Y en la tierra Y bajo la tierra Sino Adonai Adonai Y Abbé Es nuestra porción Bien Amén ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Palabras claves Hemos dicho iniquidad Hemos dicho rebeldía ¿Dónde está la iniquidad? ¿Y dónde está la rebeldía? ¿Qué es iniquidad? Usted lea los libros De la profeta Ana Méndez Usted vea A cualquier ministro A cualquier serbo Es un tema contemporáneo Yo sé que usted me va a dar Varios textos Me va a dar varias interpretaciones Incluso su propia revelación De lo que es iniquidad Yo le voy a dar Un texto Que nos va a guiar Para nuestro ayuno No lo tome como doctrina Tómelo como guía Para el ayuno Iniquidad Es camino torcido Camino torcido Punto Iniquidad es camino torcido Así de simple Si dice que por nuestras iniquidades Estamos como estamos Y no estamos queriendo Dejar esas iniquidades En otras palabras Nos está diciendo Por nuestros caminos torcidos Que no queremos enderezar Estamos como estamos Y eso nos lleva A la siguiente pregunta ¿Dónde he torcido mis caminos? Porque si me dicen Que están torcidos ¿Dónde están torcidos? Para enderezarlos Sabemos por otra parte Que justicia es rectitud También usted tiene Muchas definiciones de justicia Pero para estos efectos De aplicación Y entendimiento Lo que es iniquidad Vamos a tener Como concepto Que justicia es rectitud Luego entonces Iniquidad Que es camino torcido Implica Que no tengo justicia Entonces Usted pregúntese Si estoy en caminos torcidos Es porque no todos mis caminos Son sendas de justicia No todo lo que hago Está recto Luego tenemos Un tercer concepto Y que es maldad La maldad está En mi corazón Y es un deseo De mi corazón Recuerdan cuando En la palabra El Señor dice Que de toda cosa guardada Guardemos nuestro corazón Está diciendo Que en el corazón Se engendra la maldad Ahora ¿Qué es la maldad? La maldad es el deseo Vamos a contextualizar El deseo Por los caminos torcidos Ahora Usted me va a decir Pero yo no peco Yo no robo Yo no miento Estoy Me estoy esforzando Ya vivo una vida Íntegra Me preocupo Por tener una vida íntegra Y aquí entra Un siguiente elemento Que cuando el Padre Nos está hablando De nación Y nos está hablando De cuerpo De iglesia Y de caminos torcidos No solo se refiere Al pecado personal Sino A todo camino Que no me lleva a Dios Y ahí entramos nosotros Aunque usted no esté robando No esté mintiendo No esté en fornicación Si sus caminos Y los deseos De su corazón No son para Dios Y no le llevan A los deseos de Dios Y al corazón de Dios Tenemos un camino torcido Y tenemos un camino De iniquidad Y ese es el tema De nuestro ayuno Usted examínese Delante de Dios ¿A dónde me están llevando Mis caminos? ¿A los deseos de mi corazón? ¿O a los deseos Del corazón de mi Padre? Cantábamos esta mañana El deseo de mi corazón Eres tú Dios Yo antes Cuando escuchaba Cuando escuchaba Estas canciones Yo decía Me suena medio raro Que el deseo de mi corazón Le decía Es poco espiritual El deseo de mi corazón No sé cómo Sí, me suena medio poco Sí Poco espiritual Pero en realidad Eso es El deseo de mi corazón Entendiendo que En mi corazón Se engendran las maldades La maldad Es Es el conjunto De maquinaciones De pensamientos Que van a estructurar Los mecanismos Para que lo que Mi corazón Quiere Se ejecute Ejemplo ¿Dónde hay iniquidad? Si yo En el corazón Y si yo quiero Por ejemplo Yo quiero Que Yo quiero El trabajo X Ejemplo Yo quiero No hablemos del trabajo Yo quiero Ahora que está de moda El masterado El posgrado X Pero no es el deseo Del corazón De mi padre Porque mi padre Me quiere aquí No me quiere Que yo me vaya Al país X A sacar mi masterado ¿Qué hay de malo En que vaya a sacar Mi maestría? Nada ¿Dónde está el pecado? No No es pecado Cuando se genera Iniquidad Cuando es el deseo De mi corazón No el de mi padre Porque mi padre Quiere que me quede aquí Le cambio el ejemplo Y si el padre Me dice Cásate con Juan Y no con Diego Y no que aquí en la congregación Le va a decir Ni cásate con el uno Eso es un asunto De cada uno Sabrá con quién se casa Porque usted A la larga Es el que va a tener La pareja Para toda la vida Pero usted Si tiene la obligación De ir delante De Dios Y decirle A ver padre Este es el hombre Este es la mujer Que tú quieres Para mí Y si el padre Le dice no ¿Qué pecado Hay en que usted Se case? No hay pecado Porque usted Se está casando Pero usted Está yendo Por los caminos De su corazón Por los deseos De su corazón Y eso Tarde que temprano Le va a llevar A pecar ¿Por qué? Porque si usted Desobedece Al padre Al diseño De Dios No al pastor Al padre El padre Habla También a los padres Naturales En el ejemplo Que le estoy dando Y si usted Desobedece Eso es rebeldía Y ahí está El pecado ¿Recuerdan que dijimos Iniquidad Y rebeldía Dos palabras claves ¿Qué va a examinar Usted Si usted Está en caminos De iniquidad En caminos Torcidos Entendiendo Que para estos Defectos En el pueblo De Dios El camino Torcido Es buscar El deseo De mi corazón Y no el deseo De Dios Que tarde Que temprano Me va a llevar En algún momento A algún pecado Y aquí Se genera La rebeldía ¿En qué sentido? ¿Qué es rebeldía? Rebeldía es Saber que es pecado Y dejar que Dios Se encargue de eso Es que Dios sabe Lo difícil que es para mí Él se va a encargar En su momento Eso es rebeldía Eso es pecado Porque no estoy haciendo Absolutamente Nada Para oponerme A ese camino Torcido Entonces ¿Cuál es el papel Del corazón? El corazón Anhela El corazón Desea El corazón Tiene las concupiscencias Los anhelos propios Que no son Los anhelos de Dios Y no necesariamente En primera instancia Son pecado Pero no son Lo que Dios desea No son los deseos de Dios Ejemplo Usted peca Si no entra al ayuno De ninguna manera Usted no peca Pero el deseo Del corazón de Dios Es que esta casa Más todas las casas Que el Padre diga Porque no somos exclusivos Ayunemos Usted peca Si en esa oración Usted ahí mete Ahí una oracióncita Por su familia No De ninguna manera Eso no es pecado Pero el Padre Que nos dice A ver Quiero que pongas Lo primero La permanencia Tu pasión Tu corazón En mi deseo Mi deseo Es que clames Por esta nación Que clames Por esta nación Porque no se Asiente la rebeldía Porque el Padre Ha dicho Cuando yo preparaba Esto anoche El Padre Puso en mi corazón El espíritu Llegó Llegó el tiempo De la libertad Así como cuando Daniel leía Que es el tiempo De la libertad De la cautividad De Israel Aquí decías El tiempo De la libertad Del Ecuador Este es el tiempo No es mañana No es mañana Y por eso Mi deseo Mi angustia No es mañana Es ahora Tenemos que entrar En ese mover No porque vamos A perder la salvación Es más En la gracia del Padre Hasta nos va a guardar En medio de cualquier situación Pero no lleguemos A esa situación No lleguemos A esa situación Estamos a tiempo Entonces El corazón Tiene la concupiscencia El corazón Es el que desea El corazón Es el que anhela Y esos anhelos No necesariamente Son pecados Pero tarde que temprano Me van a llevar Al pecado Y hablamos De que el pecado Puede ser La rebeldía En primera instancia La rebeldía ¿Por qué la rebeldía? La rebeldía Es una manifestación De un corazón caído Una mente Caída La rebeldía Es una manifestación De un ser carnal Un cristiano carnal ¿Quién es cristiano carnal? Uno que tiene Una mente caída ¿Cuál es una mente caída? Que no ha sido Renovada En el entendimiento En el pensamiento Aquella que viene Directo de Adán La que heredamos La iniquidad Que heredamos Esos deseos Que heredamos Por lo malo Por lo mío No por lo de Dios ¿Y qué deseos tenemos? ¿Recuerdan Quienes hemos visto Ya los diseños Del huerto? Cuando Adán Adán pecó Tres diseños Fueron rotos Y que el hombre Todo el tiempo Está buscando ¿Y qué es? Aceptación Porque el Padre Le rechazó Le expulsó Del Edén Entonces los hombres Estamos buscando Todo el tiempo Aceptación Todo el tiempo Una mente carnal Todo el tiempo Está buscando Aceptación Póngale el nombre Que usted quiera Esa aceptación Que puede estar Siendo un camino De iniquidad Acaso Por cómo se viste Acaso Usted está buscando Que alguien le ame Que alguien le proteja Que alguien le acepte El planeta entero Le acepta Pero usted quiere La aceptación De su papá La aceptación De su cónyuge No importa Que el planeta entero Le admire Pero usted quiere De la persona X Esa persona Tiene que aceptarme Aceptación Protección El momento Que Adán peca Pierde esa cobertura Del Espíritu Santo El Espíritu Santo La voz de Dios Ya no está Alrededor de Adán Pierde cobertura Por eso es que Tiene la necesidad De traer Una piel Y Adán Pues se pone hojas Necesita protección Dentro de esa protección Está que El anhelo Por una casa El anhelo Por un trabajo Algo que me dé seguridad Mi profesión Para las mujeres Puede ser Tener la profesión Casarse Qué sé yo Tener hijos Para no estar solas No lo sé Para el varón Puede ser Tener el trabajo Puede ser No casarse Porque ahora Usted no tiene Ninguna garantía Con las mujeres Es increíble Y ahora los jóvenes No se casan Y no les culpo No, no les culpo Realmente no les culpo Ahora todo Ya no hay compromisos Ya La cosa es difícil Entonces esa necesidad De protección Un trabajo Que me asegure Que por lo menos Voy a tener lo básico Entonces Aceptación Protección Y en ese caminar Me pueden venir Los deseos Que no son Camino recto Delante de Dios Porque no son Los deseos De Dios Sino Son mis deseos La mente Como dijimos Es la que Planifica Cómo hacer Para que el corazón Tenga sus deseos Ejemplo Si usted quiere trabajar Usted quiere casarse Usted va a ver Todas las razones Los argumentos Inclusive Versículos Que justifiquen Que lo que Usted va a hacer Es lo correcto El corazón Nutre la maldad Los deseos Y el Padre Me decía ¿Cuál es el problema Del pueblo? El pueblo Está anhelando Lo suyo El pueblo Está anhelando Esa protección Esa aceptación Y está Anhelando Esa herencia Esa El tener Algo No digo en exceso Pero el tener Cuando nuestra porción Es Dios Para terminar Porque Como usted ve Lo que hemos dicho No es No es nada nuevo Pero es profundo Y es confrontador Conclusión Cómo está Su corazón Qué deseos De Dios Tiene en su corazón No todos Los deseos Personales Que usted tenga Son pecado No, no son pecado Pero que Lleva Al camino De la iniquidad A la rebeldía El buscar No los deseos De Dios Sino los míos Porque llega Un momento En que yo me voy A apartar Y lo que yo haga Va a ser pecado Y dice Todo el tiempo El Padre Les estuvo hablando Y no quisimos Dar marcha atrás Este tiempo Es para Teshuvá ¿Qué es Teshuvá? Arrepentimiento Es decir Volver atrás ¿Para qué? Para hacer los deseos Del corazón De Dios De Dios Lo otro Es mi deseo Es mi corazón Por eso dice De toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida ¿Quién va a saber Mejor que usted Y yo? ¿Qué trae vida A mi corazón? ¿Dios o nosotros? Dios ¿Cuál es el problema De la mente? Que la mente Le va a dar Todos los argumentos Para justificar Sus anhelos personales ¿Dónde está La rebeldía? En que yo Insista En cumplir Los deseos De mi corazón Y cuando Eso va en contra De una disposición Expresa de Dios Ahí entramos A los caminos De la rebeldía ¿Por qué empezamos Con Daniel? Porque él hace Una confesión Al padre De los pecados De la nación Él dice Y en esto Hemos pecado En esto Hemos pecado El padre Me decía Usted Acompáñeme A segunda De Tesalonicenses Dos siete Por favor Para finiquitar Segunda De Tesalonicenses Siete Dice En mi versión Estamos hablando De la manifestación Del anticristo Y en el versículo Siete Dice Porque ya está Actuando El misterio De la iniquidad Solo Al presente Hay quien Lo detiene Hasta que sea Quitado De en medio Entonces Será revelado El iniquo A quien El señor Matará Con el soplo De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Ya está Ya está Actuando El misterio De la iniquidad Dos Segunda De Tesalonicenses Dos siete Dice Dice Porque ya está Actuando El misterio De la iniquidad Yo les estoy Leyendo De la Biblia textual Ya está Actuando Y que dice Dice que es Un misterio De la iniquidad Es un misterio Ya está Actuando Hasta que Se manifiesta El inico Y quien lo detiene El Espíritu Santo Por un tiempo Pero después El va a seguir Actuando Hasta que Hasta que El señor Jesús Por el soplo De su boca Por su espíritu Definitivamente Lo detenga Pueblo entendido Pueblo entendido Pueblo amado Iglesia amada Iglesia amada Es una palabra Corta Es un mensaje Corto Es una instrucción Directa Del padre Nuestro ayuno Es por amor Reconociendo Nosotros Nuestro pecado Donde yo He levantado Una iniquidad Donde yo Estoy rebelde Donde yo No quiero Hacer lo que El padre Me dice a mí Y no es lo que Le diga el pastor No es lo que Le diga su papá Ni su mamá El padre Le habla claramente A cada uno De nosotros No necesitamos Que otro nos diga Arrepintámonos De esas iniquidades No es un tema Personal suyo Esto no lo hace Usted por usted Esto no lo hacemos Por la CAP Lo hacemos Por la nación Son tiempos Complicados No les comenté Los profetas Que vinieron Tienen exactamente El mismo mensaje Que hemos venido Hablando Son tiempos Complicados Y se vienen Complicados Nosotros no vamos A permitir Iglesia de Cristo Que se compliquen Más No vamos A permitir Es tiempo De libertad Ya se está cumpliendo Ya se cumple Para el Ecuador Peleemos por eso Hagamos bien Les pido Por favor No se olviden Ayunen Lo que el Padre Les diga A cada uno Que ayune Ore Sin oración No sirve ¿Cómo destruye Los caminos De iniquidad Esos deseos Engañosos Con adoración ¿Qué es adoración? Sí, cántele Pero es lectura De palabra Y Más importante Viva lo que el Padre Le dice a cada uno De ustedes Este mensaje No es para su cónyuge No es para su hijo No es para su marido Es para usted No es para el que está al lado ¿Cómo está tratando usted A sus hijos? ¿Cómo los hijos Estamos tratando a los padres? ¿Cómo entre cónyuges Nos estamos tratando? ¿Nos estamos amando? ¿Nos estamos respetando? ¿Nos estamos ayudando a crecer? ¿Cómo nos estamos tratando Unos a otros? ¿Qué estamos haciendo En nuestra vida? Tiempo De primera fase Que es limpieza Entonces cuando usted Vaya a la oración No diga El Ecuador está mal No diga El país está mal No diga América Latina está mal No diga Argentina está mal O quien esté mal Yo estoy mal ¿En qué estoy mal? Padre Enseñame Cuál es Mi camino De iniquidad Entendiendo Que entro a rebeldía Y entro a pecados Cuando yo busco Mis sendas Cuando yo voy Por los deseos De mi corazón Que me ponen En rebeldía Vamos a tomar Ahí donde usted está Sus diezmos Sus ofrendas Antes de orar Y no se olvide Por favor Anótense Vamos a tener Los cuarenta días De ayuno Y oración Sí Pero también es Con reloj Veinticuatro horas De intercesión Por nuestra nación Para que el Padre Nos saque De esos caminos De iniquidad Para que el Padre Enderece nuestras sendas Y vamos a estar Clamando Porque la luz De Cristo Venga a esta nación Venga a esta nación Venga a esta nación Necesitamos Que la luz De Cristo Venga a esta nación También Les comento A quienes se van A bautizar Quienes vamos Se van a bautizar Este Fíjense